Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Las manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme, yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestros encuentros La relación iba tan bien que tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pide a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes, y otras me hacían solicitudes y no Ella hizo lo que no hiciste, no la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste, yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos, pero ella no A nadie quiero culpar, estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar, seguramente te iba a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba, se aprovechó cuando no estabas Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Las manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Y ya no sé cómo pasó ¿Qué te va a hacer? 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 ¿Qué te va a hacer?